La parroquia Belisario Quevedo La parroquia Belisario Quevedo es una zona residencial de clase media alta que se encuentra dentro de la ciudad de Quito. Está ubicada al oeste de la ciudad y se encuentra conformada por tres grandes barrios, Lagasca, Las Casas y La Granja. Sus casas datan aproximadamente de 1950, contando también con algunos edificios departamentales nuevos. En este barrio se realizan las famosas carreras de coches de madera desde 1940. Lagasca es uno de los primeros barrios que fueron constituyendo el Quito moderno. Sus construcciones arquitectónicas son más contemporáneas y deja atrás al Quito colonial con sus balcones, casas e iglesias de estilo barroco. Ventanales amplios, jardines que rodean las casas y edificaciones altas, fueron construidas a medida que la capital se extendía y así se fue configurando el nuevo Quito. Esta parroquia pasó de ser una parroquia residencial a una zona comercial, ya que se encuentra cerca de la Universidad Central, lo cual lo convirtió en un foco de disturbios y celebraciones de los estudiantes. En la actualidad, la parroquia Belisario Quevedo pertenece al norte de la ciudad, sin embargo, se encuentra en el centro geográfico de la capital y acoge a varios establecimientos educativos, al conocido Seminario Mayor y varios centros de diversión. Al encontrarse cerca de la Universidad Central, este barrio se convirtió en uno de los lugares preferidos para la residencia de universitarios. Así, la gente que ha vivido aquí durante mucho tiempo ha visto pasar a varias generaciones nómadas de estudiantes venidos de provincias, que emigraron a la capital para prepararse profesionalmente. En los barrios residenciales, el sentido de convivencia comunitaria ha desaparecido en el estilo de vida de sus habitantes o vecinos. En la parroquia Belisario Quevedo, cada uno vive su propio mundo, y ese sentido popular que se ve claramente en un pueblo, por ejemplo, donde todos se conocen y hacen mingas o reuniones populares, muy difícilmente ocurren en este sector. Al parecer, las condiciones dadas por la demanda de departamentos que existen en el sector han generado que cada vez aumenten las ofertas de arriendos y también que los precios sean altos. Sin embargo, para los dueños de las casas, esto ha sido un gran negocio, y casi todas las construcciones en las proximidades a la Universidad Central tienen departamentos de arriendo, y las ofertas son exclusivamente para universitarios. Otros decidieron sacarle provecho de otra forma, pues los centros de recreación para jóvenes como los karaoke, discotecas, billares o bares proliferan cada vez más en el sector. El conocido Parque Italia, que se encuentra dentro de la parroquia Belisario Quevedo, no solo es característico por la existencia del Monumento de Cristóbal Colón, sino porque ha servido de referencia a extranjeros y nacionales para encontrar una dirección o para identificar el barrio. También, el Seminario Mayor San José es una referencia de la capital. Este centro de formación de sacerdotes de la Iglesia Católica constituye un referente histórico, no solo porque de él han salido destacados religiosos de la comunidad eclesiástica, sino también porque es una edificación antigua que se encuentra en pleno centro geográfico de la capital. La existencia de colegios también hace de lugar un barrio interesante, ya que en este se encuentran instituciones educativas de renombre nacional, como el Juan Montalvo, José Marti y otras escuelas particulares, municipales y fiscales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!